Miren cómo se van destapando las cosas. Leonel Fernández brindó una cara de la debacle de la fuerza del pueblo en las elecciones de febrero. Pero recientemente su hijo brindó una cara totalmente opuesta. En una opinión enteramente más responsable que la de su propio mentor, es decir, su padre Leonel, él admite que se dio un fallo de cara a la movilización de la gente a votar en un partido que, según dice Omar Fernández, tiene un padrón de dos millones de personas y solamente votan, ponga usted cien mil, doscientas mil, en fin, las que fueran. Dice él, hay un fallo grave en la movilización de esa gente a las urnas. Y ahí está el gran error de nosotros. Pero ¿qué se desprende de estas dos declaraciones totalmente opuestas? Yo voy a recordarle a ustedes un tercer hecho. Que fue cuando Juan Ovieres, públicamente, apenas dos o tres días de las elecciones, decía que lo mejor es que los partidos opositores, cada cual fuese a lo suyo a las elecciones, es decir, divididos. Fue una forma hasta cierto punto diplomática de revelar, de hacernos saber que él se apeaba de la alianza. ¿Pero a qué venía un giro tan brusco? Bueno, ese giro tan brusco de Juan Ovieres tiene que ver con lo que planteó recientemente Omar Fernández cuando revela que el gran fallo de su partido fue no llevar la gente a votar. Y usted se preguntará ingenuamente, ¿y qué tiene que ver Juan Ovieres con todo esto? Señores, la razón por la cual se dio el pacto entre Juan Ovieres y Leonel Fernández fue a sabiéndose que, reconociendo una debilidad de un partido que aún no tiene estructuras, usted no va a poner a competir a una fuerza del pueblo como el PLD, que tiene más de 40 años. Es más, el propio PRD de Miguel Vargas tiene más estructuras que las fuerzas del pueblo. Por más débil que usted lo vea, ¿por qué? Bueno, pues porque hereda aquello de ese PRD de Peña, de ese PRD de Hipólito, etc. Pero, ¿cómo nivelaba esa deficiencia la fuerza del pueblo o con un elemento que se encargue de llevar la gente a votar en ese día? ¿Y quién mejor para eso que un Juan Ovieres, que un Antonio Marte, que un William Figuereo, que son sindicalistas o empresarios del transporte? Como usted quiera ponerlo. Bueno, fue a razón de eso que se dio el binomio Ovieres-Leonel. Pero, ¿qué pasó en el camino? Bueno, aquí tenemos que comenzar a conjeturar porque ni Leonel ni Juan Ovieres van a decir lo que hubo detrás. Miren algo. Es muy posible que Juan Ovieres se comprometiese con Leonel y que Juan le dijese, bueno, yo te puedo garantizar eso, cuenta conmigo, pero mira, hay que sacar tantos millones para los choferes, para comprometer a los choferes. Y hay que sacar tantos millones para el combustible o, en su defecto, una logística que garantice el combustible. Logística es un empresario amigo de Leonel que aporte para la gasolina. ¿Voy a entender? Entonces, yo lo veo de esa manera. Porque al final del día él tiene la estructura y lo que le interesa a Leonel Fernández, oigan lo que es, a Leonel lo que le interesa es que Juan Ovieres no comprometa esa guagua, no con el PRM. Porque Leonel sabe que, en ese sentido, él no puede competir con el PRM, él es imposible. y que va a comprar todas las guaguas que estén disponibles. Es el gobierno. Ah, pero, él puede comprometer a Juan Ovieres para que esas guaguas no estén disponibles para el PLD. porque a él le interesaba quedar en esas elecciones mejor posicionado que su antiguo partido. Pero, parece ser que ese dinero mínimo que se necesitaba no llegó. Y que a última hora Juan Ovieres se sintió timado por Leonel Fernández. Y que es eso entonces, inmediatamente culmina las elecciones en las que él no dio el servicio. Porque no apareció ese dinero, lo que hace es que abandona el barco y suelta en banda a Leonel. Porque sintió que Leonel quiso verle la cara de idiota. Esa es una posible explicación que aporto yo a eso. Admito que es una conjetura de mi parte. Pero, analícelo usted y dígame si los tiros no van por ahí. Ahora bien, vamos con lo otro. Y es el tema de el tiro que Juan Ovieres no va a coger. Definitivamente. Pero si el hijo del pantocrator de ese partido dice que se dio un fallo en la logística de llevar la gente a votar y el responsable de la estructura era Juan Ovieres, o sea, las guaguas. ¿Qué es lo que está diciendo Omar Fernández? Oh, que el culpable de ese fracaso en la logística es Juan Ovieres. Entonces, aunque él lo dice ahora, con toda seguridad esa versión venía corriendo dentro en el partido. Pero, es la misma organización en donde otras voces dicen que el dinero de la logística se lo clavaron y que solamente apareció dinero para ayudar a Domingo Contreras a sabiéndose que de ganar Domingo Contreras eso iba sí o sí a beneficiar al hijo de Leonel en este caso Omar Fernández. Entonces, si Juan Ovieres dice, no, pero ellos mismos están diciendo que se clavaron el dinero de la logística. Entonces, ¿cómo voy yo a cargar con esa responsabilidad? Vender la idea de que el fallo logístico de no llevar la gente a votar está vinculado directamente a Juan Ovieres es un tiro que el empresario sindicalista del sector no va a coger y menos por una figura política o pública de la cual él se ha pasado más de 20 años suapeando el piso con ella amén del giro sorpresivo que dio en estos últimos meses cuando aceptó ir aliado con Leonel Fernández. Ahora bien, usted se preguntará ¿pero qué buscaba Juan Ovieres con esto? Bueno, mire cómo está Antonio Marte aunque se dice que a Antonio Marte el gobierno no le ha cedido todo lo que se le prometió y yo puedo comprender al gobierno en eso. él le dice sí, 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 en campaña pero la realidad es que el apetito de los empresarios del sector del transporte es un apetito que raya en lo insaciable en casi todos en casi todos porque debo decir que en el caso de mi amigo William Figuereo me consta que es una persona que tiene comedimiento no es una persona ligera es un individuo que actúa con sensatez porque apela siempre a a lo equitativo y no anda con esa hambre o sea me consta porque lo he visto no me lo ha contado nadie puedo hablar dar fe y testimonio de eso ahora a Juan Uvier yo no lo conozco a Antonio Marte lo he entrevistado en otros programas pero no más de ahí muy simpático él muy chévere pero ya la parte humana la ignoro ahora cuando un sindicalista como Antonio Marte te pide tú le dices sí, 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 sí cuando tú llegas a gobierno tú dices no pero espérate es que hay que repartirlo esto es para Antonio pero de esto hay que darle tanto a fulano entonces Antonio Marte está entre dos él no está muy contento con el gobierno pero ahí van ahora Juan Uvieres previendo él que Leonel tenía la posibilidad de llegar al poder hizo ese pacto apostando a ellos pero ahora como le queda claro que no será así estuvo a punto de pasarle lo peor porque se dio entonces el tema que se tenía que buscar un culpable y como el que tenía que garantizar la logística era el eso nunca llegó el tiro iba derechito hacia donde Juan Uvieres gracias por llegar a la parte final de este comentario active la campanita luego de suscribirse comente de like y comparta nosotros estamos en pie en el próximo lo que todos quieren es más oportunidades para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 7 9 12